Como bien decía el índice... Y que están nueve, hay que usarla. Estos son nueve, sí, en realidad, hay que sacarle partido. Atención, a pedido del público. Buena. La única sección interactiva donde tú, en tu casa, que en estos momentos, pues, que estoy acostado, con un copete en la mano, metiéndole los dedos, no sé qué, ¡Puedes participar! Simplemente, lo que hay que hacer aquí es encontrar el error. La verdad es que esta vez ha sido una fina selección de las piezas, películas tremendamente vacivas, taquilleras, conocidas, y sin embargo, pese a todos los millones de dólares aquí invertidos, tienen errores, errores garrafales, en donde aquellas personas responsables, el productor ejecutivo de estas películas, los hizo pagar de rodillas. Absolutamente. Lo tuvo que chuplicar. ¿Cuánta gente está involucrada en una película? Entre los que están ahí, los que editan, los que cortan, que no se dan cuenta. Hay un promedio entre 150 y 300 personas. O sea, hay 300 personas que no vieron este error. Que no vieron este error. Y usted cree que nosotros lo encontremos. No, no, porque fíjense que es caro. Lo que pasa es que cuando uno está absurdo en la trama de la película, pasan viola. Pero aquí lo que yo he traído es un segmento, de un momento del film, y atención que el ganador de hoy día, se puede llevar un auto cero kilómetros. ¡Ah! 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 Y en un alrededor, una patada en la raja con vuelo. ¡Buena! Absolutamente. ¡Concultete! En caso de que las chicas pierdan, bueno, le pueden hacer algún favor a los compañeros. No, que excepciones. El segundo lugar parece que ahora la selección chilena argentina. ¡Ojo! ¿En serio? Sí, segundo lugar, maestro. ¡Maravilloso! ¿Sabes qué me dices? ¡Sal de ahí, la! ¡Ya, pues! ¡Sal de ahí! ¡Atención! La primera película, muy conocida, no es necesario haberla visto para notar el error, esta vez, Garrafal. ¿Por qué esta película está hecha particularmente para nosotros? El público nerd, el público ñoño, amante de los superhéroes. ¡Por fin! Detallista por vocación. Sí. Y aquí es cuando... ¿Está una película para usted y para Lama? Exacto. ¡No, no, no, no! Estamos hablando del Capitán América Civil War. Muy bien. Usted la vio más de alguna vez, así que espero lo mejor de usted hoy día. Vamos. Está escapando Bucky, ¿cierto? Con su lavado de cerebro, el soldado de invierno, y lo persigue el hijo de un político recientemente asesinado, que es la Pantera Negra. La lucha no se hace esperar. Y mientras vemos la escena, yo les pregunto, ¿dónde está el error? Atención. Cada detalle cuenta. Compadre, va arrancando. ¡Ojo! Pasó de claro oscuro. Atención. Son personas con superpoderes, tienen cuerpos modificados. Arranca. Pero no se la va a llevar pelada. Ahí está la Pantera Negra. Finalmente, él no va a dejar pasar esta situación y asesinar a quien culpa de la muerte de su padre. Atención. ¡Ay! Está difícil porque los cambios de plano son propicios para una película donde obviamente la lucha cuerpo a cuerpo se nos hace fundamental. Película exquisita, en tonografía, efectos especiales, y donde ensalzan los poderes de esos magníficos superhéroes que hoy están de moda y la llevan en la taquilla. Yo tengo mucha información. Bueno, atención, yo estoy dando vistazas y encubiertos. Y yo les pregunto ¿dónde está el error? De nuevo. No, salpate de nuevo. No me mudan. ¿Cero no? Clarísimo. ¿Sabes que yo vi esta película y yo encontré que toda la película es un error? No, no, no. Esta está buena. No, no está buena. Ya, pero sabes, es que hay mucha acción, los movimientos de cámara son muy rápidos e imposibles. De nuevo. Ya, perfecto. Ok, les voy a dar una pequeña pista. ¿No se fijaron? Y una pista real. El error está en la Pantera Negra. Ah. Muy fácil. Yo soy director. Una vez más. En la Pantera Negra. Está una pista, po. Atención, pues eso era bueno. Porque te podrías fijar en el paisaje de fondo, en Baki que va cayendo. No, no es él quien comete, genera o el error no está vinculado a él. Pero ya había un error ahí, ¿Estamos peleando? No, no, no. Él tiene las puntas partidas en una escena y la hora de la punta a tierra. No, no, no. Es un detalle, Garrafal. Porque todo lo que ustedes están diciendo ahora podría ser. Sin embargo, esto es imposible. Está más allá de lo que la física terrenal del tercer planeta del sistema solar conocido como Tierra podría generar un error de esta naturaleza. Y yo, a esta altura, por aquí, yo ya podría decir que no cacharon ni una weá. El error que nadie está diciendo. A ver, yo les pregunto a nadie le da un brinco en el corazón porque estas cosas son intuitivas. Mira, perdón, hay 5.544 cuadros en esta escena. Ya, es que les voy a explicar algo. Es muy difícil. Quise partir con esta más difícil, las otras no son tan difíciles para que vayamos entrenando el ojo. Ahora, les digo, yo que me dedico a esto, es que uno sabe cuando hay un error y cuando uno está mirando y hace así como, oye, algo me pasó, algo raro, ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿No ha pasado nada? ¿No ha pasado nada? Es como, es como, me molesta. Sí, no, pero de verdad, algo molesta. A ver, vamos a algo más fácil. Del minutaje que les mostré, lo voy a hacer más cortito, donde está concentrado el error. Y con la vista que di, el error está la pantera negra. Atención, ustedes en la casa, apuesto que ya lo cacharon. Corre play. Ya mira, mira, cámara lenta, se la estoy regalando. Bueno, cada detalle cuenta. Atención, están peleando, uno quiere venganza, el otro sencillamente quiere arrancar. No, 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 esa la mierda. Se lo mostré, cámara lenta, pantalla completa, lo hemos visto tres veces. Parecía que era un cuadro, maestro, no sé el traje original de Pantera Negra. No, no, no. Mire, mire, me gusta, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Atención, una vez más, el segmento, cámara lenta, el error está en el hombre que viste el traje negro como gato, Pantera Negra. Mira, atención, atención, fíjense todos y cada uno de sus movimientos y cómo hay, 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 hay. ¡Ay, ¡ay, ay! ¡Listo, listo! ¡A poco! ¡Qué nerviosa! Es que, güey, mi corazón da brinco, culo, chauro. Tiene la cabeza al revés, maestro. ¿Cómo se le ocurre? No es la exorcista esta güeya. en uno tiene orejitas y en el otro no. ¡Todas tienen orejas! ¡Punta! Ya, pero espérate, nos vamos a tener toda la noche esperando. No, imposible. Ya, nadie supo. Porque yo vi otro, oye, hay un auto, hay un auto. No, no estoy hablando serio, yo vi un error en el segmento que sacaste, al principio. ¿En serio? De verdad, que nadie se da cuenta. Bueno, cuando uno, para la próxima lo dice, gana puntos extra. ¿Así? Yo sé que en la casa no supieron, el error es tan simple como lo siguiente. ¿Cuál era? Se los voy a decir. Una vez más, el segmento puede ser en cámara lenta, se lo narro y mostramos la fotografía que lo revela todo. Señor director, mira, atención, con el segundo rasguño de mantela negra. Mira, lo quiere matar, o como que un rasguño, y ahí viene el otro. ¿Y qué pasa ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay rasguño. No hay rasguño. Está ahí loco. Imperdonable. Está ahí loco. Imperdonable. Ese cuadro duró medio segundo. Duró medio segundo. Bueno, le explico, la persistencia retiniana aguanta un 24 avos de segundo, o sea, tiene 24 veces para poder verlo. Sí, sí, sí. Y todo lo demás. No, ya, nada de porno. Atención, ya, les voy a proponer uno más fácil. Por favor. De una película bella, emotiva, que invita a reconocer esas partes oscuras que uno tiene, y que finalmente sigue siendo tú. Menos difícil, menos difícil. En menos difícil el horror, esto es Intensamente. La película de Pixar. Qué linda. Atención, corre Play, señor director. Ahí está, obviamente, Alegría, que es una de las emociones básicas que viven dentro de esta niñita que la acompaña del momento de nacer. Cuando uno nace y como es pura felicidad, no hay más emociones. Hasta que empiezan los primeros llantos y es cuando aparece tristeza, ¿cierto? Y ahí está la pena, inculcándole dolor al bebé superior al llanto. Y cuando crece, aparece temor, el miedo, que te ayuda para cuidarte cuando hay accidentes, ¿cierto? Como hay ese cable de la luz para que ella deje de correr y salte tranquilita por ahí. Cada una de las emociones te da tus características de personalidad y te pueden ayudar en la vida. Y yo me pregunto, ¿dónde está el error? Hay apasionos, pero bueno, no, no, esto, mira, el anterior era un error. Esto es cagazo, no, esto es cagazo, esto es cagazo. Esta película estaba destinada a ganar mil millones de dólares, solo 500 recopiló por ese puro horror. No le haces mentira. En serio, solo 500 millones de dólares. Yo no he sido cuenta que tristeza erigual a un práctica que tuvimos nosotros que antes que somos. ¿Tiene uno que se fijó? Salgo ahí, salgo ahí. Salgo ahí, escucho risas del sono. Una vez más, señor director, ustedes en la casa, atención con cada detalle, a esta alegría, ¿cierto? Dándole la bienvenida a la existencia, a esta linda bebé, hasta que rápidamente sus primeros llantos generan otro pilar de las emociones como es la tristeza, que en esta película se vincula a que necesitamos el miedo y la tristeza, no solo para sobrevivir, sino para aprender de ella. Ya hay error, maestro, ya lo oí. Y cuando ella está un poquito más grande es cuando ella corre. Maestro, quiero escucharlo. Usted ya está aprendiendo a sentir ese brinco de cuando nos molesta y todo lo demás. Ahí pasa lentito, ¿cierto? Y por ahí ya les voy a dar una pista por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. ¡Ya sé! ¡Puera, en serio! Aparen las cámaras, primero mujeres. Ah, pero ¿ya puedo así la verdad? Sí, después la verdad. Ya, creo que se equivocaron de color en la bolita, ¿no? En la bolita. Sí, en la bolita. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Me gustaría que se fijara de vez en cuando en otras cosas. Sin embargo, usted tiene un 50% de razón. O sea, lo que le estoy diciendo es que usted le achuntó la mitad del error. ¿Alguien quiere una teoría? No, yo pensaba antes de decir que la guagua no tiene cejas y eso es un error. Lo que pasa es que es rubiesita ella. Ella es muy rubiesita. Gracias, Lama. Gracias. Es un bebé. Pero es que lo vieron a él cuando era chico. Exacto. Nadie más. Otra teoría. Señor director, la versión más fácil. Que no veo una mierda. No veo rango de error. Para mí no hay. No existe. Me gusta su forma de pensar una persona positiva viendo el lado bueno de las cosas. Permítame agradecerle a Sandro por el traído hoy día. A mí me falta. ¿Sandro, qué estudia? ¿Qué es? Es Pisco Punch se llama. Pisco Punch. ¿Lleva? Es un ponche, lleva espumante, lleva pisco, tiene una flor de hibisco, jarabe de hibisco. Mira, toma. Sí, lleva cítricos también. Maestro, me voy a tomar este. ¿Y dónde está el error? A ver si encuentro el error. Y acá quizás ustedes van a quedar con un signo de interrogación y hacer cuál es el error. A ver, dígalo. No, ¿Lo digo? Maestro, dígalo. ¿Serio? Pero por supuesto, porque se la chuntó. Oiga, se la chuntó. Pero rico de mando, ¿no? Usted tiene la posibilidad de abrazar alguna de las compañeras. Mira. Ya, pero ¿de vez en cuando la chuntáis? O es decir, ¿te gustan? No, no, pues prefiero que sí. Vamos a perder la oportunidad. Exacto. ¿Cuál es el dato? No, no quiero eso. Antes de que el carrito pase por el cable. ¿Ya? Conchito Madre. Sí, la encontremos. Ay, la encuentro. ¿Qué te dije? ¡Grande Sandro! ¡Grande Sandro! Ya. Antes de que el carrito pase por el cable, hay una pelotita verde en el carrito. Luego de la pasada no está la pelotita verde. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué es eso? Bueno, es que aquí acaba de pasar algo extraordinario. Entre tu 50% y el 50% que acaba de decir él está el horror. No, pero está desentajado. El error es que esta película fue un largometraje porque hubiera sido un cortometraje. No, esta película es una sola colorera. Eso es el error. Es increíble. Es notable. Amigos míos, no me queda más remedio que mostrar el error una vez más en cámara lenta, por favor, señor director, el cable y el color. Ella va caminando. Mira, mira, van a parar porque ahí está ese precioso y lindo cable blanco. Me encanta que toque cable negro. ¡Mierda! No, no, acaso. El niño. El niño, maestro. Crea que a la luz del sol el negro jamás ha sido blanco, compadre. Nunca más puede recomendar el negro. La nena tiene ojos claros. Por eso. Yo pensé que le había que ser la niñita en otro gol. ¿Esto sí lo encontré? ¿Otro horror? ¿Qué película mía? No, más dentro del suyo ninguno vale. Voy a otro candoro nomás. Ya, más fácil aún. Ya. Nadie ha ganado. Nadie ha ganado. Nadie ha ganado. Es por eso que ahora voy a tirar uno fácil. No fácil, muy fácil. ¿Este salió? Aquí tienen la posibilidad de sumar puntos. Ahora les digo, cuando ustedes creen que han encontrado el horror, levanten la patita y yo les voy diciendo, no lo digan a mí o a vos. ¿Ok? ¿Ok? Nos vamos a la gran película de Mel Gibson. La patita, que tierno maestro. Hasta el último hombre, ¿cierto? Sí. Basado en hechos reales, que esta película, Camila, tú la fuiste a ver al cine. Al cine, muy bonita. Exacto. Estamos hablando de Andrew Garfield, este hombre bondadoso que va a la guerra y sin disparar ni una sola bala, sin arma. Contrario a sus principios cristianos, finalmente se transforma en el único gran héroe de toda su tropa. Yo me pregunto, a esta altura, ¿dónde está el error? A ver, estamos preparados. Estamos en el momento de la despedida. A ojo. Ojo con los colores, hay muchos detalles, donde pega el sol, ahí le pasa una biblia, que es obviamente el libro de cabecera que ha formado el camino, la estructura moral de este protagonista. Y obviamente, una escena clásica de despedida, el último beso donde uno no sabe si alguien irá a volver o no. Ahora, durante el trayecto, él se va a ir acordando de su amada, quizás un poco arrepentido, sin embargo, la libra será lo que forje un cable a que revira y le deja el recuerdo y yo me pregunto, ¿dónde está el error? Es demasiado fácil. Levanten la mano porque yo supongo que lo vio. ¿Usted lo vio? Usted lo vio. ¿Alguien más? ¿Alguna de las chicas? Le quiero dar la oportunidad. Ya voy a ir con ustedes dos una vez más, la misma escena, señor director, por favor, tiempo real. Simplemente, debo decirlo, de los errores de película, este es probablemente uno de los más fáciles, porque es sencillo. De hecho, es categóricamente cagazo nivel dios. Debo decir que Mel Gibson, siendo un misógeno, ya lo vio, perfecto. Siendo un misógeno, siendo un hombre rudo, lo obligó al hombre de continuidad a pagar con sexo oral. ¿No le creó? Exactamente. Ya puedo. No se había bañado en tres días, lo dejó limpio, en una pura pasada armónica. ¿Y ese cuál es el error? Ya, atencióname conmigo, abre la Biblia en la sierra y ya, quiero ir con Yuli. Yuli, le escucho. Que dice que la Biblia es de ella y no es de ella. Mira, en Yuli. Mira, yo, ¿sabes que yo en este sentido había escuchado weas weonas, pero esta wea ya hay ocho días de él. ¿Y cómo está ella? No, no, porque no la paga a ella, porque el hijo de ella sí. Esto no es un error. Pero si no ha visto la película, don Maestro. La ha pasado. La ha pasado. Lama, Maestro. Hay dos errores. ¿Dos errores? El primero, el casting. No sé si voy a fijar. No, no, perdóname. Un error, Carlos Fabio. Mal casting. Estamos hablando de los errores de la pinta. Segundo, ella cuando le entrega este broche, ella nunca lo introduce en la Biblia, lo pone en su bolsillo. Y cuando él posteriormente abre la Biblia, tiene el recuerdo adentro de ella. Me encantaría decirle que sí, amigo amigo, pero ni siquiera tiene un bolsillo. Está poco caminando mojones. Lo escucho. Maestro, aquí está la respuesta. La Biblia, cerrada, cerrada, por fuera las hojas son rojas. No. Luego cuando, ¿qué no? Después es verde. ¿La verde? Lo vi, lo vi. Escúchame, te estoy diciendo que era roja y luego es verde. No. Las hojas, no. No, no, Hay otro rojo. No, no. mira, 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 ante la verde. No, 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 es demasiado fácil, es ridículo. Otra, A ver, le puedo basar en cámara lenta, hay un cámara lenta y todo, que yo, ¿cómo a quién? A ver, en realidad lo hicimos aquí, es demasiado fácil. A ver, es muy evidente. ¿Cómo si tenés una más? Ay, qué terrible. Una más, ya. A ver, se está despidiendo, desomado. Le pasa una Biblia con hojas rojas. Hojas verdes, doradas. doradas. No, porque por arriba se ven doradas, porque tienen la abertura por el sol, pero son rojas, ahí se ven los bordes por la chucha. Ya, se despide, le da un beso, se queda en el puesto a la ventana, y ahora, cuando la recuerda, cuando está en el viaje, un minuto después, ¿qué digo un minuto después? Veinte segundos después, ahí está el horror, ¿cómo no lo ven por la mierda? Pero, ve, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya ven, ya ven, camina, ya ven, ya ven, ya ven, dígame, lo digo primero, lo digo primero. Es que se quito, ¿qué hace de la ley? Camina, no se ría, pero Camina, ¿por qué? Ya, diga sola la gente, por favor. Es que no lo puedo dar bajo, te juro, que a lo mejor está equivocado. Ya, lo juro. Es lo que, la escritura está mal escrita. Ya, sale, yo sé cuál es el error, más. Ya, 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 lo encontré, cuando él se despide, él está sentado al lado derecho del avión, y luego está al lado izquierdo. Bien, qué grave. No, pero se fue. Pero, hay una límite de tiempo más, no se puede haber cambiado de lugar. no, señor director, solo para que se vea, o sea, para que se entienda, por favor, o la foto, no sé, la hueá que tenga, cuando se despide de ella, ahí está este grado de mujer, se cambia. No, está parado, está sentado, se asolga, pero está en su asiento. ¿Cómo está? El bus está lleno. No, no, Inmediatamente después, está al otro lado del bus. No, 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 aquí yo voy al segundo piso a reclamar. No, 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 son esos pésimos, son horribles para esta hueá, horrible. Voy a llamar a la jefa. A ver, voy a hacer algo más fácil, en su casa, yo sé que por lo menos le han echuntado dos. Esto estamos hablando, siendo que fue considerada la película, éxito de traquilla, no dudar, tremendamente entretenida, ya se dio la segunda parte, película con más errores del año antepasado, con más errores. Sin embargo, hoy día quise mostrar uno fácil, porque es fácil, porque es demasiado evidente, respecto a cuando sucede. En la pregunta huevona del día, por favor, no se ponga el poche, te le dio. Así como hay películas con muchos errores, está en la película con menos errores en la historia. Sí, sí. Sí, pues tiene que haber, tiene que existir la película perfecta. Sí, sí, pero póngala como sección, a ver, por favor. Bueno, bueno, ya está la que está, cuidado tu chudazo de... Deadpool, obviamente está peleando contra Colossus, los X-Men quieren contenerlo, quieren decirle, déjate de hacer hueá, no puedes ir siendo un mercenario, y él trata de escaparse, cuando por ahí lo atrapan, en fin, esta es la escena, y yo me pregunto, ¿dónde está el error de esta hueá? También es relativamente fácil. A ver, ya, ahí está, lo han agarrado a balazos, se enfrentó con un grupo de villanos, se lo lleva esposado a Colossus, acuérdense que Deadpool tiene el mismo poder que Wolverine, que es de healing factor, que es de recuperación genética, en donde si algún día le falta alguna parte de su cuerpo, se le va regenerando a poquito. Colossus, cierto, se lo está llevando, ¡se corta la mano, hueón agarroso! Total, le va a volver a crecer, para poder escapar. Y ahí, mira, con un caritaje, ¡ay, hueón! Se la corta, carepado, y le da lo mismo, caer en cualquier lugar, y se la deja con el dedo parado para arriba. Buenísimo, y mientras él, ahí, está esperando, yo le pregunto, ¿dónde está el error? Ya sé cuál es el error, ya está clarito. Ya está clarito. Bueno, pare, no vale. Muy bien, entonces, lo dijeron en la pauta. No puede ser. Chicas, No, quiero verlo no. Julie, Julie, ahora sí. Yo voy a Julie. Te juro que no, pero estoy borracha, pero no lo veo. Yo no veo nada, nada. Va atrás. Julie, puede ver la pantalla de atrás, mira. Pero lo vi atrás también, incluso. Oye, pero, una pista, como asociación, al contrato, al pavimento, a la mano, a la cadena, a la cadena. El error, el error, en esta ocasión, pasa por Deadpool, fíjate, pasa por el protagonista, el hombre cuyo traje, enfundado y cubriendo su cuerpo completo, ya que él tiene vergüenza, producto de la mutación que le fue conferida, su rostro quedó deformado. Además, para que no lo vayan a sangrar, maestro. De todas maneras, muy bien, como él lo dice, minutos antes de este ser. Excelente. ¿Lo podemos decir? Pues bien, yo quiero una pasada en cámara lenta. Yo quiero una más corta. en cámara lenta, de hecho, no digo nada, porque ahora van a enganchar. Ahora van a enganchar. Ahora sí. Yo le dejo, por favor. Mira, está sacándose la mano, con el chongo que le queda, para huir, para poder arrancar, se deja caer, obviamente, ahí está todo perfecto, cae en el camión. ¡Ay, yo sé! ¡Ay, yo sé! Ya, bro. No es importante, Tere, no es tan importante. Tere, ya está. Se cae boca abajo y aparece boca arriba. ¿Está bien o no? ¿Cómo? ¡Bien! 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 ¿Encontré otro error, entonces? No. Se cae boca abajo y aparece boca arriba. No, no. Encontré uno que no... No, no, un error, él se vuelve, voltea. ¡Ay, el otro no se podía cambiar de hacienda! No, po, es lo que hace cuando te digo que un error es que no puede ser bajo ningún culo de herida. Corta la mano izquierda y luego aparece con la otra. A ver, pero no inventes, pero a ver, desarrolla mis ideas. Me quedé con la... Claro, porque no se va a mandar un maizón tomatía, así que va al cuero. Me quedé con la idea de que la mano que luego él tiene puesta en la esposa es la otra mano, en la derecha, no en la izquierda. ¿Y cómo sabe? No, eso explíquemelo. Una vez me da en cámara lenta y me lo dice explicándomelo. Cámara lenta, por favor. A lo mejor no está en el minuto que yo digo. No, yo sé cuál es el error. A ver. Yo dije una buena idea. El primer error es que faltan más X-Men para empezar. Ya, atención, vaya explicándomelo, lo escucho, maestro. Ahí va Deadpool. Ya, ya, la mano izquierda amarrada. Ya, la mano izquierda, ahí está. Y aquí se corta la mano izquierda. Ya, perfecto. Ya, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que luego, cuando... Mira, la mano es como la derecha porque el pulgar está al otro lado. Ahí está el error de los años, maestro. No, está perfecto. ¿Cuál? ¿Lo digo? Sí, por eso. ¿Pero no lo vamos a ir una vez más? No, pero ya estamos. ¿Aseguro? Sí. Cuando está acostado tiene la otra mano cortada. No, no. Lo acabo de decir, hombre. No, no, no. Lo acabo de decir. Lo explicaste mal. ¿Saben qué? Me pegaron, pero en el palo. Usted, maestro. Lo que pasa, él está posado en la mano izquierda. No te estira la mano. Cuando va cayendo sigue con la mano cortada, izquierda, la derecha perfecta. Y con la otra toma está al revés. Tiene la mano izquierda intacta y la derecha cortada. Lo que dije recién. Señor, no lo dijo como la cuesta. Lo que dije recién. Vale. Mira, cuando va cayendo la mano derecha vuelve a ser cortada de la izquierda en su lugar cuando sabemos y como hemos visto cuando al final termina la escena que finalmente era la izquierda la que estaba cortada y ninguna otra. Mi error fue buenísimo igual. No, porque es posible. Alguien se puede dar vueltas. Ya, oye, pero que se estaba tratando relativamente fácil. Ya, le voy a dar una que es más fácil que esta. También película de superhéroes. Pero ojo, debo decirles algo. ¿Qué? El que la junta este se lleva el premio pero máximo porque esto es happy hour. Son dos errores por el precio de uno. Basta con que encuentren uno de los errores, solo uno, y se llevan el premio máximo. Bueno, en caso de las mujeres pueden elegir a uno de los varones que están acá y en el caso de los hombres pueden ir abrazando. Haciendo lo que quieran. Atención, esto es Doctor Strange. Atención, un error. Este médico cirujano está recuperando el uso de sus manos mientras está aprendiendo las artes físicas secretas de cómo luchar, cómo tocar poderes, poder incluso inmiscuirse y mutar la realidad tal cual nosotros la conocemos. Sin embargo, al principio está muy mal parado y no sabe qué hacer. ¿Dónde está el error? Perdón. ¿Dónde están los errores? ¿Dónde pasó el error? Uno muy gráfico, muy a la vista de todo y otro que es sutil pero obvio dentro de todo. Uno me parece. Al principio tiene un palo y cuando huela no lo tiene y después le aparece. Voy a ser un poder delito. Son los rayos que le salen de la mano. No tiene ningún palo. Se ven dos personas al lado peleando y después aparece otra. No. El solo tiro. A ver. El pelo. A ver. El pelo de quién. El pelo. Pareciera que tuviera cuando está en el suelo tiene su línea blanca acá. A los Richard. Exactamente. Y antes no la tiene maestro. Me encantaría decirle que sí, pero está puro weando maestro. Cristian, ¿alguna teoría? Acaba de ver una última vez. No, no encuentro nada. A ver. Una vez más. Una vez más. Una última vez y después cámara lenta porque, ¿saben qué? Esta wea fue un fracaso de parte de los panelistas. No hubo caso. Mira, atención. Ahí, mira, ahí tenía el palo, Tere. Ahí tenía el palo. No, 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 lo tiene, se le deja en la mano. Y finalmente él se levanta como un fracasado recién aprendiendo la arte mística. No vieron ni un aguato encachado. El error es que se ve muy falso cuando se pega ese saco. Sí, eso es un condoro, es verdad. Señor director, ¿hay cámara lenta? Perdón, no sé si se lo escuché. No hay cámara lenta. Eran dos errores y no lo vieron. Está al patadón. Bueno, el primer error es que no ganó el Oscar. se lo voy a decir, está muy mal. Podemos verlo una vez más normal y se lo describo de inmediato. Atención, están peleando, póngale play. Atención, porque es Doctor Strange, el hombre de la derecha, también conocido por la serie Sherlock. Al ser, al ser un golpe, comienza a retroceder. Mira la distancia que está en la escalera y ahora va a saltar y está en la mierda. Y en otro error, mira, cayó, mira, lo sucio de la manga cuando finalmente antes no tenía nada. El error, la distancia a la escalera y el segundo error, no tenía nada y el segundo tenía todo manchado. pero se lastimó cuando le pegó el otro. Pero ahí estamos, lo que le mangan de la derecha es medio segundo después de la izquierda. Me meto una ventisca, maestro. Maestro, yo creo que esta sección es un error. No, ¿sabe qué? Weón, yo debo decir que este programa ha estado durante los últimos 11 años cambiando constantemente de panelista, de conductor y nunca había visto Weón es más malo para eso que esta cuestión. ¿Dónde está el Pollo Valdivia? No, ¿dónde está Feliz Benidad? No. Carola Breta, we. Me Santamaría. Me Santamaría, que está a perder esta sección. Me Santamaría, yo. ¿Dónde está listo? ¿Dónde estáHHHHHHHHHHH 〈例外 ? ? ? ?